Siempre armado y bien montado Juan Ignacio viviste la vida reírse, nunca te gustó despacio y trabajaste sin descanso Transitaste por todos los bulevares, en tu carro un Ferrari, un Lamborghini y un Camaro Siempre arriba con jodita mi cuadrilla, pisándome amanecía jugando cuarto semilla Con mis compadres del alma, con el César y con Polo, los conocía desde que yo estaba morro A mi hermano Rosalío lo encontró también la muerte y no corrimos los dos con la misma suerte Mi vida fue mi familia, mis hijos también mi esposa y mi padre que es Juanito Esparragusa Por Jalisco, por Pulichi, Monterrey y Cuernavaca me paseaba muy tranquilo con mi raza Fui tranquilo y divertido, yo jamás fui presumido, yo fui gente con la gente que trabaja Candelaria fue la Virgen que me llevó hasta la gloria cuando pase de este mundo a ser historial Padre mío, ahí te encargo a mis cachorros, cuídalos como a tu vida que fueron mi gran tesoro Los nuevos rebeldes Así es Ya no estaré con ustedes en persona, pero dejen mucha gente que de voladas se acciona Extrañaremos mucho las encerronas y a todos los compañeros que cuidaron mi corona Importante y elegante de pensamiento brillante, siempre al tanto como lo hace un hombre grande Siempre fuerte como el hierro, igualito una persona que navega todo lo hace de los cielos Manuel siempre fue mi clave, ya no se oirá por las calles, ni en esteles, ni tampoco en generales Juan Ignacio el Morenito, fui Juan Indy Palmarito, fue mi compa y fue un amigo muy querido Candelaria fue la Virgen que me llevó hasta la gloria cuando pase de este mundo a ser historia Sangre azul intravenosa, mi apellido Esparragusa, me despido de esta vida tan hermosa ¡Gracias!